Solo ocho municipios del norte del país fueron beneficiados por la Fundación Comex para recuperar y dignificar los espacios públicos con apoyo de la sociedad civil y entre otros, Ciudad Fernández logró esta aportación económica en especie, que ha impactado positivamente en la colonia Casablanca, una de las más tradicionales de la ciudad. Con ello, se logró que el Parque de la Colonia luzca con un diseño atractivo que pretende fomentar el talento artístico de manera colectiva, brindando un efecto positivo a su entorno. Bueno, porque ya teníamos muchos años que estaba todo igual y pues ahora ya se va a ver diferente nuestra colonia, nuestro parque, porque pues le da alegría, le da pues a nosotros nos gusta apoyar cuando nos invita y se siente uno a gusto porque lo va a hacer uno por su propio bien. Tenía muchos años desde que no lo hicieron, que no se le daba ningún mantenimiento. Y sí, pues sí, aquí conviven, vienen a convivir así cuando hacen algo para sus niños y les sirve mucho. El programa de la empresa transnacional lleva por nombre México Bien Hecho y en Ciudad Fernández se organizó por tres días el Festival Vecinal de Color en la colonia Casablanca, donde contaron con la participación de habitantes y empleados de gobierno. Rafael Estrada, quien es el encargado de distribución de esta empresa en la región, comentó que llevan a cabo este proyecto nacional con el claro objetivo de devolverle a las comunidades un poco de todo lo que han recibido como marca COMEX y su preferencia. Entonces definitivamente nos sentimos esa responsabilidad de regresar, de poner nuestro granito de arena en la comunidad, número uno. Y número dos, pues precisamente eso, reactivar este parque que antes estaba en malas condiciones, ahí medio rayado, etcétera. Y ahorita ya, bueno, a lo mejor por allá, no sé si alcanza a saber, pero ya se está dando color. Además, hemos visto que hay mucha unión entre los vecinos, o sea, no nada más es cómo se ve, sino lo que hay alrededor de eso. Entre las actividades que tuvo el Festival Vecinal, buscando el beneficio de la comunidad a través de la convivencia, realizaron el taller Las Voces de Mi Comunidad, el taller Conociendo Mi Territorio y La Pinta Comunitaria, donde en coordinación con el gobierno municipal, rehabilitaron el parque de la colonia de manera colectiva. Para Noticieros, Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.